Perú 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 El ritmo tiene esa negra, ¿cómo mueve su cintura? ¡Sí! ¡Epa! El ritmo tiene esa negra, ¿cómo mueve su cintura? El ritmo tiene esa negra, ¿cómo mueve su cintura? El ritmo tiene esa negra, el ritmo tiene esa negra, ¿cómo mueve su cintura? El ritmo tiene esa negra, ¿cuántos mueve su cintura? El ritmo tiene esa negra, ¿cómo mueve su cintura? ¡Vuelta los aplausos! ¡Vuelta los aplausos!